¡Lleva! ¡Levanta el tendón! ¡Lleva suave! ¡Eso! ¡Muérdate! ¡Lleva el tendón! ¡Lleva el tendón! ¡Lleva suave! ¡Lleva suave! ¡Lleva suave! ¡Alante! ¡Alante! ¡Lleva suave! ¡Lleva suave! ¡Lleva suave! ¡Lleva suave! Tengo a cantar el consciente, así amostra un sol, ay, mi cuerpo no para de notar que no hagas conmigo, siempre estaré conmigo, conmigo, me alcanzará. Tengo a cantar el corazón, ay, mi cuerpo no para de notar que no hagas conmigo, siempre estaré conmigo, siempre estaré conmigo, siempre estaré conmigo. Tengo a cantar el corazón, ay, mi cuerpo no para de notar que no hagas conmigo, siempre estaré conmigo, siempre estaré conmigo, siempre estaré conmigo, siempre estaré conmigo. Tengo a cantar el corazón, ay, mi cuerpo no para de notar que no hagas conmigo, siempre estaré conmigo, siempre estaré conmigo. Tengo a cantar el corazón, ay, mi cuerpo no para de notar que no hagas conmigo. Tengo a cantar el corazón, ay, mi cuerpo no para de notar que no hagas conmigo, siempre estaré conmigo. Tengo a cantar el corazón, ay, mi cuerpo no para de notar que no hagas conmigo, siempre estaré conmigo. Tengo a cantar el corazón, ay, mi cuerpo no para de notar que no hagas conmigo, siempre estaré conmigo. Tengo a cantar el corazón, ay, mi cuerpo no para de notar que no hagas conmigo, siempre estaré conmigo. Tengo a cantar el corazón, ay, mi cuerpo no para de notar que no hagas conmigo, siempre estaré conmigo. ¡Ajá! ¡No se me Z�is ¡Hija! ¡O! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A mí me tienes que ir al botón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!